Hola, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Bienvenidos a la clase de repostería. Hoy no estoy en mi cocina porque ya les dejé grabado un vídeo de una receta que es una receta de las más que me solicitan. Es una receta que puedes hacer para vender, que es muy importante eso también, para generar un ingreso adicional. Y es una receta de mi libro de recetas. Todo el que lo ha probado me ha dicho lo siguiente. Que es el más rico, delicioso, cremosito, esponjoso cheesecake que ha probado. Es muy importante que si tienes Pinterest o Instagram que compartas estas recetas para que otras personas también puedan aprender a cómo prepararla. También si aún no estás suscrito a este canal Lady María 51, es importante pues que te suscribas y actives la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Eso es muy importante porque si no tienes la campanita activada, entonces cuando yo subo un nuevo vídeo no te llega la notificación. Por eso es que es muy importante que actives la campanita cuando te suscribas. Así que ahora vamos a la receta de como te dije anteriormente, las personas que me han dicho del más rico, delicioso, cremosito, esponjoso, esponjoso cheesecake que hayas probado. Vamos a la receta. La receta que vamos a preparar ahora es el delicioso cheesecake. Para preparar el delicioso cheesecake vas a necesitar los siguientes ingredientes. Tres barras de queso crema. El queso crema viene así en estos empaques de 8 onzas que es igual a 226 gramos. Vas a necesitar tres empaques así como este. Una taza de azúcar granulada que es igual a 8 onzas que es igual a 226 gramos. Cuatro huevos separados. Vas a separar las yemas de las claras. Las claras las vamos a utilizar para batirlas a punto de merengue. Las claras es la parte transparente. Y tres cucharadas de harina preparada. En inglés se le llama self-rising. Harina preparada, tres cucharadas que es igual a 42 gramos. Esos son todos los ingredientes que necesitas para preparar el delicioso cheesecake. Ahora vamos al procedimiento. Ya echamos las tres barras de queso crema. Las barras de queso crema tienen que estar a temperatura ambiente. Ahora vamos a echar los demás ingredientes y vamos a mezclar hasta que se mezclen bien. Echamos el azúcar. Echamos las yemas. Echamos la harina. Y vamos a mezclar hasta que se mezclen bien. Ya la mezcla está lista. Queda así de cremosa. Ahora esta mezcla la vamos a echar en un recipiente aparte porque vamos a batir las claras a punto de merengue. Ahora vamos a echar las claras para batirlas a punto de merengue. Echamos las claras. Y las vamos a batir a punto de merengue. Subimos la velocidad a velocidad alta para formar las claras a punto de merengue. Ya batimos las claras a punto de merengue. Comenzamos a una velocidad moderada y luego la subimos a una velocidad alta hasta que adquiriera esta forma. Que esta forma es las claras a punto de merengue. Y utilizamos esta pieza. Esta es la pieza que se utiliza para batir las claras. Ya batimos las claras. Ahora las vamos a echar a la mezcla que preparamos anteriormente. Vamos a mezclarlas de forma envolvente a mano con la espátula. Y las vamos a mezclar hasta que se mezclen bien. Echamos las claras. Ahora vamos a mezclar de forma envolvente hasta que se mezclen bien. Ya la mezcla está lista. Recuerden que esta mezcla se hace a mano con la espátula de forma envolvente. Ahora lo que vamos a hacer es echar la mezcla en el molde. Aquí tenemos el molde. El molde que estamos utilizando es un molde número 8. ¿Qué quiere decir cuando decimos molde número 8? Es que este molde es de 8 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto. Vienen de diferentes pulgadas de alto. De 2, de 3, de 4. Este que estamos utilizando es de 3 pulgadas de alto por 8 pulgadas de ancho. Por eso es que le llaman el molde número 8. A este molde número 8 le vamos a echar spray desmoldante. ¿Ven? Que es casi como este. Spray desmoldante, ¿ves? Que dice baking. Esto es para que cuando echemos la mezcla del cheesecake al molde, pues el cheesecake no se pegue. Muy importante echarle este spray desmoldante para que el cheesecake no se pegue. Ahora vamos a echarle el spray desmoldante al molde. Y lo vamos a echar en todas sus partes. Le echamos el spray desmoldante. Ahora lo que vamos a proceder es a echarle la mezcla del cheesecake. Echamos la mezcla. Esta mezcla la estamos echando y se va a hornear a 350 grados en bake con el horno precalentado aproximadamente una hora. Ya echamos toda la mezcla al molde. Como dije anteriormente, se va a hornear a 350 grados en bake con el horno precalentado por aproximadamente una hora. A diferencia de otros postres, el cheesecake requiere que se hornee a baño de maría. ¿Y qué es el baño de maría? Es que vas a colocar el molde que contiene la mezcla dentro de otro molde más grande con agua para que se hornee lentamente. Esta es la función del baño de maría. Es muy importante que cuando le echen el agua, llegue hasta la mitad del molde. Miren, que llegue hasta la mitad del molde y que el agua no toque el cheesecake. Colocan el molde en el centro y ya está listo para colocar en el horno. Ya se horneó nuestro cheesecake. Se horneó a 350 grados en bake con el horno precalentado y nos tomó una hora. Una vez los retiramos del horno, lo que hacemos es que lo dejamos reposar 30 minutos para que se enfríe. Porque si lo desmoldamos, que desmoldar significa sacarlo del molde, si lo desmoldamos caliente, el cheesecake se puede romper. Ya reposó 30 minutos, se ha enfriado y ahora lo vamos a desmoldar. Para desmoldarlo, vamos a utilizar estos platos de cartón que vienen aquí laminados por un lado. Por el otro lado es cartón. Vamos a utilizar esta parte aquí donde se coloca el cheesecake. Porque por aquí el cheesecake se mantiene. Si utilizas el otro lado, el cheesecake se puede dañar. Así que ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a desmoldar. ¿Y cómo se desmolda? Pues se coloca esta parte del plato sobre el molde y entonces le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta lentamente para desmoldarlo. Ahora vamos y lo vamos desmoldando poco a poco, poco a poco. Voy a echarlo aquí a la cámara para que lo vea más de cerca. Ya le dimos la vuelta, ahora vamos a sacarle el molde lentamente. Ya le quitamos el molde, nuestro cheesecake ya está listo para colocarle la fruta. Ahora vamos a colocarle la fruta a nuestro cheesecake. Las frutas vienen en estas mangas, ven que parecen unas mangas pasteleras. Vienen estas mangas de diferentes sabores. Vienen de cereza, vienen de piña, esta es de fresa. Lo que se va a hacer ahora es que a esta manga le vamos a cortar la puntita. Esta puntita que está aquí la vamos a cortar con una tijera. Y entonces luego le cortemos la puntita. Le vamos a esparcir todo el filling o relleno a nuestro cheesecake. Y lo vamos a esparcir con nuestra espátula. Así que vamos a colocarle la fruta a nuestro cheesecake. Cortamos la puntita y ahora vamos a colocarle la fruta. Estamos esparciéndolo sobre todo el cheesecake. Para luego esparcirlo con la espátula. Y ya le colocamos nuestra fruta al cheesecake. Saben que pueden decorarlo con la fruta que prefieran. En este caso yo utilicé fresa, ustedes pueden utilizar cereza, piña, la fruta que más les guste. Ahora les voy a enseñar cómo envasar el cheesecake. Para esto vienen unos envases así como este. ¿Ven? Así como este, este envase, ¿ves? Este envase tiene pues su base, su tapa de plástico. Y les voy a enseñar cómo es que se puede envasar. Aquí estamos. Aquí coloque ya nuestro cheesecake. Le voy a colocar la tapa. Y aquí está nuestro cheesecake envasado, listo. Como yo siempre digo, para compartir, regalar o para vender. Y aquí está nuestro cheesecake. Le picamos un pedazo para que vean la consistencia. Miren cómo quedó. Así que ya saben cómo prepararlo. ¿Viste qué lindo se ve? Prepáralo para que veas lo sabroso que sabe. Y sorprendas a tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 Gracias.